¡Fuego! 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 Pensionados marchan en Bogotá y Cali porque el gobierno no firmará ley que baja aportes a salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. En campaña de reelección, Santos prometió apoyar proyecto de ley para aliviar descuentos de los jubilados. En Cali, familiares de niños y ancianos enfermos pasaron la noche en la puerta de Café Saludo. Piden mejor atención. En las últimas horas fueron encontradas las pertenencias de los hermanos Figueroa a 4.000 metros de altura en el Nevado del Tolima. Están desaparecidos hace cuatro días. Atención, segunda entrega de Bajo la Mira, Medellín. Quienes se enfrentan a los ladrones son amenazados con armas blancas. Tragedia en el norte de Bogotá. Niño murió atropellado por un taxi. Mancha de crudo amenaza quebradas y ríos en Tumaco. Traficantes de petróleo rompieron el oleoducto. Piden investigar explosión en edificio de Bogotá. La puerta del depósito de basura no está dañada. Aerocivil corrigió anuncio. Si se permiten aparatos en vuelos a Estados Unidos. Explicación en minutos. La DIAN publicó las fechas para declaración de reinta. Y hoy le ponemos el ojo a lo que está pasando en Venezuela. ¿Creen ustedes que los resultados obtenidos por la oposición venezolana en su reciente consulta deberían ser reconocidos por la comunidad internacional? ¿Sí o no? Ya vienen los expertos y el debate aquí en Noticias. Río Negro pone a prueba al nacional del técnico Lillo. Dairon Moreno sigue siendo la carta de gol del campeón. En las noticias del entretenimiento, entrevista con Gabriel Chavarría, único actor hispano del planeta de los simios La Guerra. Nos vemos al final de la misa. Noticias RCN con Jessica de la Peña, Felipe Arias y Margarita Ortega. Buenas tardes. Bienvenidos a Noticias RCN, líder de noticias, líder en opinión. Día de marchas en Bogotá y Cali de los pensionados que protestan por el anuncio del gobierno de objetar la ley que les aliviaba los aportes a salud. Según esta iniciativa que hizo trámite en el Congreso, el descuento pasaba del 12 al 4 por ciento. Sin embargo, el gobierno ya anunció que no hay recursos. Veamos primero lo que ocurrió en Bogotá. La movilización inició en el planetario distrital hasta la plaza de Bolívar. Angélica Trejos. ¿Qué tal, Jessica y televidentes? Muy buenas tardes. Así es, sobre las 10 y 30 de la noche partió esta movilización.